Ya todos conocemos quiénes son los alcaldes y gobernadores que dirigirán las ciudades y departamentos del país, pero sobre quiénes integran los consejos departamentales poco se tiene idea. Como se ha venido presentando en las últimas elecciones, llama la atención la aparición de personajes polémicos, ya sea por su pasado o por ser reconocidos influenciadores. A continuación le contamos cinco concejales llamativos que legislarán en las principales ciudades. Angelo Chiavenato es un joven bogotano que llegó a la silla del Consejo de Bogotá realizando campaña por TikTok a tan solo dos semanas de las elecciones. Angelo había salido a la luz pública en el año 2022 cuando atropelló a dos ladrones en su BMW, quienes acababan de robarle su reloj Rolex y su celular. El ahora concejal logró capturar a los atracadores y recuperar sus pertenencias. Tras este suceso, este joven ha sido una cara conocida no solo en su canal de YouTube, sino en TikTok, donde día a día muestra sus facetas de vida rodeado de lujos. La comunidad digital le ha apodado el Bruce Wayne de Rosales. Es importante señalar que Angelo, más allá de ser un tiktoker conocido, es un abogado con especializaciones en Derecho Administrativo, Derecho Internacional y tiene una maestría en Derecho Penal Económico. Por otro lado, está cursando octavo semestre de medicina. En el mismo Consejo de Bogotá llegó Julián Forero, más conocido como Fuchi. Este es un empresario y activista perteneciente desde hace 13 años a los Street Brothers, un grupo de personas aficionadas a las motos y a los carros. Forero llegó al Consejo de Bogotá debido a que se consolidó como una voz autorizada por los moteros, ya que en sus redes sociales constantemente denunció regularidades y persecuciones de las autoridades contra este nicho. Cabe señalar que Forero, si bien no tiene estudios profesionales, pues solo estudió cuatro semestres de economía, se convirtió en el concejal más votado en la historia de Bogotá, con más de 69 mil votos. Andrés Escobar logró un escaño en el Consejo de Cali. Este ha sido un personaje bastante polémico debido a su participación en el Paro Nacional de 2021, donde en videos quedó registrado cómo le disparaba a los manifestantes. Y aunque actualmente está siendo investigado por la Fiscalía General de la Nación, Escobar logró ser elegido y asumió su puesto como concejal por el partido del Centro Democrático. A los futboleros se les hará conocida la cara de Leandro Castellanos, quien fue arquero de Independiente Santa Fe e Independiente Medellín. Castellanos abandonó el mundo del fútbol en el 2022 debido a reiteradas lesiones que tenía. En 2023, con la bendición de Blanca Durán, directora del Instituto de Recreación y Deporte de Bogotá llegó al Consejo. Cabe señalar que Leandro viene de familia política, pues es hermano del actual senador Jairo Alberto Castellanos. Finalmente, cerrando este top 5, aparece el abogado, actor y periodista José Luis Marín Mora, más conocido como Akinoticias, quien durante el Paro Nacional de 2021 también se hizo conocer por su activismo. Marín Mora se ha destacado por su liderazgo juvenil, ya que desde sus redes sociales realiza sátira política y cubre las movilizaciones sociales y estudiantiles. ¿Y usted qué piensa de estos llamativos concejales? ¿Cuentan con la hoja de vida necesaria para estar en este cargo público? Déjenoslo saber en la casilla de comentarios y no olvides seguir aquí en ique.com.